César Rincón Mi amor de costumbres de más de una vez Mi amor de café y salones La luz de los coches esta noche me arrastra Yo no encuentro mi casa, yo no encuentro razones La brisa se ha colado en los rincones Yo quise dibujando en las paredes tu nombre Mis razones La vida se ha marchado de una Sin razones Pregunto por tu en la necedad Sin razones Si mi nena no vuelve más Sin razones Si de ella ya no se vive Sin razones Yo ya no puedo sin vos Sin razones Cantar de nuevo para ti Se sol a lluvia y presiento que he tenido tu vida lenta Hasta que llegue el invierno Yo voy a llorar Mi amor de costumbres, mi niña frontera Mi amor de libreta, coqueta y sin canciones Sin razones Que secaron las hojas del jardín Sin razones Tu perro no va a la larga Sin razones Mi llanto nace en el mar, agua marina Sin razones Sabe mi vida si respiro por ti Si suspiro, dime cómo pasa mi amor Porque ya no estás aquí Y tú, escucha el sabor de la sonora morena Sin razones Sin razones Y tú, escucha el sabor de la sonora morena Porque ya no estás aquí conmigo Reine en Siruma Y tú, escucha el sabor de la sonora morena Y tú, escucha el sabor de la sonora morena